... Como un reloj cucú, aparecemos los jueves, todo el resto de la semana estamos adentro trabajando, participando junto al gobierno y junto a las autoridades en resolver los problemas de la salud pública codo a codo con las autoridades. Sergio, recuérdeme por favor qué es lo que están solicitando ustedes y si ha habido novedades. Pareciera ya increíble tener que repetirlo, pero lo que queremos es ser interlocutores, pedirle al gobierno de la gobernadora, a la Vela Carreras, que nos escuche. Solo queremos dialogar, explicarles la situación y que esta situación no se resuelve con conversaciones con el gremio. Se resuelve con conversaciones con los trabajadores de la salud. Las conversaciones que hayan tenido o que vayan a atender con el gremio no lo resuelven porque ya no lo han resuelto anteriormente. Ustedes siempre decían que no iban a manifestarse fuera del hospital, era un ratito nomás y después volvían a su trabajo, como cada jueves hasta que se hayan escuchado. Como cada jueves nos manifestamos pacíficamente y también eso nos genera un poco de encono. A veces nos acusan de que somos blandos, que no violentamos al prójimo, pero ese es nuestro espíritu. Nosotros no podemos hacer un piquete justo cuando estoy por operar a tu mamá. O una compañera enfermera no puede incendiar el nebulizador cuando va a nebulizar a tu sobrino. Nosotros trabajamos con vidas, con salud y en eso somos aliados de la gobernadora. La gobernadora fue elegida para atender estos problemas y nosotros queremos atenderlos junto con ella. Sería una torpeza en el peor momento de la pandemia perder una alianza con el sector salud que es quien más va a estar junto a ella defendiendo este problema. Me quedo con algo que dijo dentro del principio de ustedes y del juramento está salvar y ayudar a los demás. Algo que ustedes lo cumplen al pie de la letra. Están al pie de la letra que ya hemos perdido siete compañeros y compañeras en la provincia. Siete médicos, enfermeras que han muerto. Ayer murió el doctor Antonio Conte de la localidad de Cervantes. Un trabajador, un médico que tenía que trabajar durante la pandemia. Debería haber estado aislado. Sin embargo, debió trabajar y hoy no está entre nosotros. Por dignidad a él, por dignidad al salario que a él no le pagaron, hoy estamos también aquí. Y así con todos los compañeros que hemos perdido y esperemos que la señora gobernadora no nos venga a visitar cuando perdamos un compañero. Necesitamos que nos venga a visitar para garantizarnos la dignidad de nuestros salarios.